¡Está vivo! ¿Quieres contármelo? Cada noche tengo la misma pesadilla. Aquel día fue el infierno. Aún recuerdo ver a la gente gritar. ¿Qué ocurre? Los mordían y mutaban. ¿Ves cómo se propaga? Sin cesar. Es aterrador. ¿Leon? Debe de ser un nuevo brote. Tengo que irme. No hagas tonterías. Con Raccoon City empezó todo. No podemos permitir que quede impune. Si hacemos público esto... ...destaparemos una conspiración. Nadie quiere hacer declaraciones sobre el brote. Lo siento, no sé qué decirle. Debemos demostrar que somos una nación fuerte, capaz de proteger los intereses del mundo libre. Debemos brindar esperanza a quienes buscan la libertad. No permitiremos que nadie interfiera con la paz y la prosperidad. ¿A qué has venido aquí? ¿Sabes cuál es el verdadero origen del terror? Comienza con el miedo.